Debora, con los de la Tierra. Ella robó el amuleto y los ayudó a escapar. Nos traicionó por el Dios del Trueno. Eso me hiere, Debora. Son idiotas, ¿no? Si supieran que ella los traicionó pero con... Quan Chi, ella y Shinnok. Debora, no con la Tierra. Está, 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 sí, bien, gracias. Ah, va a seguir, va. ¿Te gustó ahora? Sí, ya sabía, no está aguantado. Y ahora vamos a ver, ya sabía, en algún momento ya empezamos. Ahora pica contra el personaje. ¿Está? Sí, contra Scorpion, ya sé. ¿Qué? Está, está, tranqui, no quiero saber. Porque... Está aburrido y me querés contar. Las dos cosas. No sé. Les irá bien. Veremos si a mí también. Tenemos posición de tiro. Pero, ¿por qué viaja Quan Chi por medios convencionales? Parece incapaz de usar toda su magia. Está más débil que cuando le servía. Tiene razón. No tiene a Shinnok como fuente de poder. Sin duda. Pero sigue siendo Quan Chi. Acarrui, dijo Takashi. Sé que aceptaste guiarnos y observar. Pero puedes asumir cualquier papel que desees. Takashi, su familia. Estoy oxidado. No comprometeré la misión. Se acerca. No comprometeré la misión. ¡VIVIANA! 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 ¡No se trata! Tenemos una Lucan. ¡VIVIANA! ¡VIVIANA! ¡Si caba, el puede correr. ¡Qué corre! ¡VIVIANA! ¡Aquí también! ¿Puedo ir con ellos? ¿Qué pasa? Quiero decir, ni siquiera Bien, vamos a contraer los dos Supongo que eso dice Bien Concentrándose es fácil Puedo ir a la toalla ¡Qué papá! Voy a hacer una que se me complica No tengo una palma Eso me quitó algo de óxido Supongo que ahora Contra... Contra... La ex-reina de Edenia Mejor dicho La madre de Edenia La madre de Edenia Si, también lo que dije yo La típica de Edenia No No ¿Y quién los está sujeto? La madre de Edenia De alguna forma Lo salvó No es mi casa ¿Y por qué haces la tontería de Edenia? Tengo una familia Mi familia A mí puede acceder A mí cuaña Me reunió con mi familia Él hará lo mismo por ti ¡Gracias! ¡Gracias! Actualmente creo que bandida Virgen bandida Me dijiste eso para que me digas nombre Yo sabía que iba a decir eso ¿Eh? ¿Por qué no me preguntaste cuál era el nombre? Y ya está ¡Ah! ¡Está cagada! Yo creo que nadie lo hizo ¿Por qué? Eh... Pero mirá que hay videos que Que por gente hay eso en modo de historia y la gente no Y por del miedo justo no No, pero quizá Los demás sí Mi canal no son sólo ellos dos Un ejemplo muy mediocre Subestimas Al canal A mí ¿Quién es esta? Las emociones me liberaron Ok Ok, gracias, ya escuché Ya sé lo que ibas a decir ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No lo entiendo, Kitana Yo odio las cosas que hice aquí Pero tú disfrutas con esto Me gusta Ya no soy una víctima Sí Sí ¡Ay! ¡Qué! Míralos, esto es algo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién es? a ver... ¿Depai no es el 9? Bobo. ¿Y quién es el 9? Porque Depai es el 9. Que tenga la camiseta 10 no quiere decir que sea el 10. Te aviso nomás. Sí, sí. Te aseguro que tiene la 10. No, porque... No es lo mismo decir quién es el 10 a quién tiene la 10. Te aviso. A mi tú no es así. Porque si no, cualquiera le decís quién es el 10 iban a tener eso. El 99, el 95%. O más. Debo creer que hay esperanza para ti. Ese es una pena, ¿no? Porque... Kitana es buena. Está de nuestro lado. O lo estaría si no estuviera corrompido. ¿Quién es ella, Mateo? ¿Una personaje? Estoy bien. Es lo que creo. Creo que se puede usar en otro... En otro juego, pero no... ¿A dónde vas? Voy a cazar un brujo. ¿Tú solo? Te matarán. Muy punchy. No sería la primera vez. En tu estado actual, ¿será posible que liberes a Shinnok? Soy más que capaz. ¿Y Deborah? ¿Estás seguro de que va a poder? Ella me traerá el abuelito. Y yo estaré esperándola. Jackson, please. Qué agradable sorpresa. No es suerte. Y si no me di cuenta que me estás spoileando algo que hasta el momento no me interesa. Y lo estás haciendo por gusto. Los necios siguen a los locos. Sí. Raiden hizo lo mejor. Salvó la tierra. ¡Ele mató! ¡Ele mató! ¡Ele mató! No es verdad. Tú no estabas ahí. ¡Él me lo quitó todo! No me quieres resaar a conocidas. ¡Ya! Ahora aprenderás que hay peores cosas que la muerte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Bien, carajo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien, carajo! ¡Bien! ¡Vamos! Ojalá pudiera ayudarte ¡Deja de hablar! Que ojalá pudiera ayudarlo Lo bueno es estar de vuelta ¡Genshi! ¡Lo tengo! ¡Buen trabajo! ¿A Quan Chi? ¡Madre mía! Tienes que llevar a Quan Chi a Sonia Ella hará que cante Seguro de que le va a hacer